¡Hey! ¿Qué pasa gente de este mundo y uno del otro? ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Nada, estaba dándole vueltas porque recién empecé con Instagram, ¿vale? Y otras redes similares. Sí, ¿para qué? Para lo típico, para conseguir más seguidores, para conseguir más gente que me conozca, para todo eso. Así que si tienes Instagram y quieres seguirme, pues por favor, la información del mismo canal está el enlace a todas mis redes sociales, así que si me quieres seguir sería un honor para mí. De todas maneras tengo una estrategia, lo voy a hacer ahora con... no, este móvil, con el otro mejor, ¿vale? Lo voy dejando ahí mientras yo ya me ocupo de otras cosas y tal. ¿Qué os digo? ¿Nos vemos en el próximo vídeo? ¡Mira! ¡SUSCRÍBETE!